El envejecimiento de la sociedad es ya una realidad que hay que abordar con solidaridad y sostenibilidad. El 80% de las actuaciones sanitarias se dirigen a los enfermos crónicos y suponen el 77% del gasto sanitario. Esto hace que sea necesario llevar a cabo reformas en el sistema vasco de salud, que por otro lado es un modelo a seguir en el panorama internacional por la forma de abordar la atención a las personas mayores y dependientes. Euskadi se está convirtiendo en referencia internacional para la atención de personas mayores y dependientes. Creo humildemente que podemos ser un modelo porque allí donde podía existir un gran problema estamos desarrollando una oportunidad, una gran oportunidad. La atención a las personas mayores y dependientes, clave de bóveda, repito, del estado del bienestar, es ya en Euskadi también una fuente de investigación y de conocimiento, un generador de empleo, como se ha dicho, de competitividad, de riqueza, y es por encima de todo la demostración de que a pesar de la crisis, a pesar de los ajustes que estamos obligados a tomar por la coyuntura internacional, no vamos a dejar a nadie abandonado su suerte y vamos por ello a seguir profundizando en las reformas que nuestro sistema necesita. Vitoria acoge durante estos días el Congreso Nacional de Atención Sociosanitaria Una Persona, Un Espacio. La Persona, Un Espacio. Gracias.